Bien, estamos con William Martínez del equipo Cerezo. Hoy me tocó jugar de portero. William, ¿cómo estás? Todo bien, pues tocó una pequeña lucha, pero logramos la victoria. Todo gracias al equipo. Tuvimos unos momentos claros, pues lo aprovechamos y tuvimos la victoria. Complicado el partido, ¿no? Sí, muy bien complicado. Y vas a seguir jugando de arquero, que ya no venga... ¿Cómo se llama? Wilber, ¿no? Si viene Wilber, pues claro, me quedo yo como jugador, pero cuando no venga Wilber, pues yo voy a jugar como portero en el equipo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te sentiste jugar de arquero? ¿Ya habías jugado antes de arquero? Sí, jugué el primer partido, pero no todo el partido. Ok. Pues esta vez jugar de titular, pues, un poco nervioso. No, pero me refiero en la escuela o en algún otro lado. No, sí juego para el equipo de la escuela. Pero de portero también. Sí, portero. Ah, ok. O sea, que ya sientes la confianza. Es bien diferente, la verdad, bien diferente. Jugar con jóvenes que jugar con ya más veteranos, más adultos. Ya es bien diferente, bien complicado. Es complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo ves acá la liga, el nivel? Pues siento que es más competitivo esta liga que la de la escuela. Comparado con la escuela, es más competitiva esta. Tiene uno más experiencia en esta liga. A ver, se les complicó el partido, pero lo importante es que lo ganan hoy. Sí. 4 a 3, ¿no? Sí, 4 a 3. ¿Terminaron sufriendo? Terminamos sufriendo al final porque teníamos la victoria, nos echaron un gol, podían empatar, pero mantuvimos el resultado. Hay que seguir compitiendo. Hay que seguir, ya. La lucha sigue. La lucha sigue hasta el final. Así es. Bueno, William, algún saludo, algún mensaje que quieras mandar. Solo de que uno puede lograr la meta si uno se esfuerza y sigue adelante. No, 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 no se rindan. Siempre sigue adelante. Así es, efectivamente. Bueno, William, saludos y ahí vamos a seguir de cerca lo que hagas con Cerezo. Muchas gracias. Bien.